Aquí TV presenta un boletín informativo La Dirección General de Pasaportes lanzó el nuevo pasaporte de República Dominicana durante un acto de la sexta semana dominicana en Reino Unido que organizaron la Embajada Dominicana en Londres y la Cámara Británica de Comercio Continúe con nosotros y espere nuestro próximo avance informativo Aquí TV presenta un boletín informativo